Establecemos rápidamente en este momento, cuando son las 6 y 14 minutos, el contacto con Diego Bueno, nuestro compañero que ya está listo para traernos informaciones en esta jornada. Diego, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido. Buen día, Chiche. El saludo para todos los compañeros, el saludo para la teleaudiencia. Estamos en la esquina de General Santos y Pirizal, una esquina con semáforo, una esquina muy transitada, sobre todo porque hay un cruce transversal dentro de la ciudad de Asunción por gente que circula y que tiene la intención, por ejemplo, de salir a la avenida Artigas, empalmar con la costanera. Pero vemos aquí el producto de un accidente de tránsito que se produjo en horas de la madrugada. La colisión hizo que se rompiera esta salida, esta boca hidrante aquí de la esquina de General Santos y Pirizal. miles de litros de agua se está perdiendo desde esta madrugada a raíz de este percance que se produjo. Toda la zona inundada y, por supuesto, también lo que significa la erosión o el desgaste de la capa asfáltica en el lugar. Estamos observando y, de acuerdo a lo que pudimos recabar como dato, esto quedó de esta manera luego de la particularidad que tuvo este percance, que uno de los vehículos involucrados colisiona contra esta boca hidrante y ya queda de esta manera. Para que la gente pueda ubicarse, Pirizal y General Santos está prácticamente una de las avenidas más cercanas a la avenida General Santos y Fernando de la Mora. Cuenta con semáforos en una zona muy transitada y estamos viendo cómo se está perdiendo una cantidad importante de agua. Ojalá esta mañana se pueda dar solución a esta problemática que quedó como resultado, reiteramos, de un percance que se produjo muy temprano, pero que ha dejado de estas condiciones y el líquido vital que se pierde en cantidad importante. Claro, esto se utiliza en el caso que se produzca un siniestro, en el caso que exista necesidad de agua en la zona, pero lamentablemente ahora no está teniendo su utilidad más adecuada, más idónea, sino que por la rotura que se produjo en horas de la madrugada estamos viendo esta situación. Ustedes verán, mucho tránsito ya a esta hora, es decir, son las 6, casi 30 de la mañana y ya mucho tránsito en esta zona. Por lo tanto, sería bueno darle una solución también tempranera a esta cuestión para evitar que justo cuando se esté dando la reparación ya haya mucho movimiento de vehículos porque ahí sí puede colapsar el tránsito en un punto tan importante que es General Santo y Pirisal, compañeros. Esa zona siempre... Barrio San Vicente, por un lado, y por el otro, Barrio Pinosa. Sí, esa zona siempre se ve afectada por este tipo de situaciones con caños rotos, Diego. Paso todos los días por ahí, realmente es increíble cómo no hay una solución definitiva. O reparan un sector y días después ya parece una complicación en otra cuadra. Así que, Diego, te agradecemos por este contacto que nos estás ofreciendo en esta mañana. Hasta luego, Chiche. Hasta luego, compañero. Otra zona que siempre está mojada también es Fernando y General Santo. Todo el tiempo inundada la zona. Siempre hay agua. Tal cual, tal cual. Ahora, Zorandi, Diego, nos encontramos enseguida porque tenemos un allanamiento a continuación. Exactamente. Judith Colexa, toma...